Muy bien, a continuación vamos a resolver un problema en la que se utiliza los dos conceptos trabajados en los videos anteriores. El concepto de polinomio completo y ordenado a la vez. Nos dice así, si el polinomio p de x es igual a 18x a la a menos 18, más 32x elevado a la a menos b más 15, más 18x elevado a la c menos b más 16. Es completo y ordenado de manera ascendente calcular a más b más c. Bueno, pensemos un ratito. Primero el ejercicio me dice que el polinomio es completo. ¿Qué significa que el polinomio es completo? Profesor, que el número de términos que presente el polinomio siempre será igual al grado relativo respecto a una variable, en este caso la variable x, más 1. Y si el número de términos claramente se observa que son 1, 2 y 3, el grado relativo de la variable respecto a x, luego de resolver esta pequeña ecuación, sería 2. El mayor exponente de x en este polinomio tendrá que ser 2. ¿Correcto? Ahora, la otra definición es que está ordenado ascendentemente. Profesor, ¿qué significa ordenado ascendentemente? Ascendente es de menor a mayor. Es decir, empieza en el término de menor grado y llega al término de mayor grado. Creo que claramente al unir las dos ideas, los dos conceptos de completo y ordenado, me doy cuenta que el término 18x elevado a la a-18 tendrá que ser el término independiente o de grado 0. Primero, 32x elevado a la a-b más 15 tendrá que ser el término lineal o de grado 1. Y 18x elevado a la c-b más 16 tendrá que ser el término cuadrático o término de grado 2. Por lo tanto, decimos así. La primera ecuación la obtengo de esta relación. a-18 tiene que ser 0. Si a-18 tiene que ser 0, claramente obtengo que el valor de a es 18. Ahora, en la siguiente relación. a-b más 15 es igual a 1. a-b más 15 es igual a 1. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Profesor, pero yo ya sé que a vale 18. Reemplazamos, 18 menos b más 15 es igual a 1. ¿Cómo sería esto de aquí? 18 más 15 sería 33. El 1 que viene a restar me quedaría 32 en el lado izquierdo. Y este b que está restando lo paso positivo al lado derecho. b valdría 15, a valdría 18. Y finalmente, vamos a decir en este tercer término que 18x elevado a la c-b más 16 debe valer 2. Por lo tanto, c-b más 16 tiene que valer 2. Pero como el valor de b es conocido, decimos así, c-32 más 16 es igual a 2. Ayúdame un poquito, por favor. Menos 32 y más 16 es menos 16. Menos 16 que pasa al otro lado a juntarse con el 2. Me quedará que c vale 18. Muy bien. ¿Qué me pide, por lo tanto, el ejercicio como respuesta final? Ajá. El ejercicio como respuesta final me pide calcular el valor de a más b más c. Por lo tanto, a más b más c será 18 más 32 más 18. Y si no me equivoco, todo eso sería 68. Si hay un error, ya ustedes lo suman bien. Ok, chicos. Muy bien. Nos quedamos hasta aquí en este video. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.